Juventud, ideología anárquica, rebeldía contra el sistema. Nacido así, el punk es uno de los géneros musicales de estilo de vida más auténticos, caracterizado por una estética y peinados con cresta. El punk surgió como un movimiento musical y cultural en Inglaterra a mediados de la década de 1970. El nacimiento del género fue simplemente una rebelión contra el rock industrial de la época. Sus letras de protesta se inspiraron en la independencia, el anarquismo, la autogestión y el deseo de luchar contra la religión. Punk Breve recena La historia de los Champs 69 comenzó en la ciudad británica de Hesham, al suroeste de Londres, en 1976. El cantante Jimmy y sus amigos formaron un grupo de rock and roll, no comercial, que fue portavoz de los jóvenes de la clase obrera. La idea de Percy era, que su música uniera a todos ellos, en torno a un ideal de justicia y tolerancia. Idea reflejada en su himno. If the kids are united, then we will never be divided. También conocido como punk rock, es un estilo de música que surgió a mediados de la década de 1970 y se caracteriza por su postura independiente y contracultural. Inicialmente, el punk era música de composición minimalista, muy simple, cruda y a veces descuidado. Es una especie de rock simple, lleno de melodías agresivas de corta duración, sonidos de guitarra amplificados fuertes y apenas controlados, mucha distorsión y arreglos ajustados en instrumentos y generalmente tempos y compases rap. La línea de guitarras presenta la simplicidad y la crudeza de los sonidos amplificados y muy distorsionados que, crean un entorno tonal fuerte o agresivo heredado del garage rock. A veces el bajo sigue líneas de acordes y no trata de embellecerlo con octavas o arreglos melódicos, pero generalmente en las primeras formaciones punk, aspecto que luego se repitió en las bandas post-punk. El bajo estaba en un arreglo simple, constante, como a menudo se nota más que la guitarra. Por su parte, la batería tiene un tempo acelerado con un ritmo sencillo de rock and roll, conteniendo mensajes de conciencia destinados a denunciar cuestiones a través de la música. También se tratan temas como las antidrogas, críticas sociales, entre otros. Sin embargo, a partir de finales de la década de 1970, a excepción de los líricos, estos aspectos se hicieron evidentes para las bandas entonces recién formadas. Generalmente bandas de hardcore y otras bandas más tradicionales, a través de cambios de tonalidad, acordes muy rápidos de guitarra, arreglos, más complejo y solos de guitarra, heredados directos del rock and roll y el rock a beat. Se introdujeron arreglos en octavas en el bajo, la batería aceleró aún más el ritmo y el tempo, y las voces se hicieron mucho más fuertes. Algunos de los grupos representativos del punk están Sex Pistols formados en Inglaterra en 1975. Los Sex Pistols son considerados uno de los grupos líderes en el movimiento punk. La intervención policial hizo muy famosos sus conciertos de música. Su identidad visual era muy similar a la de sus orígenes rockeros, pero marcó el comienzo de lo que es uno de los grandes fenómenos trascendentales en la historia de la música moderna. Black Flap El deseo de romper los moldes del punk motivó a Black Flap a dar el paso y aprender las bases del hardcore punk, para crear un subgénero de nuevos estilos, caracterizado por la agresividad y el exceso de violencia en sus letras. Son considerados uno de los grupos más influyentes en la historia del punk. The Clown Revelado con el lanzamiento de su primer álbum, London Calling, que las letras y melodías son completamente diferentes a las que se hacían en la escena punk de la época. Misfits y Black Flag es el creador del hardcore punk. Misfits es el padre del horror punk. Una fusión de rock y metal que estuvo fuertemente influenciada por las películas de terror de la época. Sus letras sobre vampiros, extraterrestres, zombies y monstruos oscuros estaban llenas de fantasías oscuras ficticias. En español, bandas como Rit y Skorbuto fueron las más representativas del nacimiento y desarrollo del punk en su completa transición. Y más bandas del movimiento que aportaron e influyeron en otros géneros y hasta la actualidad. Misfits y Black Flag, Misfits y Black Flag, Gracias por ver el video.